Bienvenidos al Jardín del Gol y dicen que técnico que debuta gana, pero también golea porque en el debut de Roberto Mosquera con la Universidad César Vallejo, goleó el Atlético Grau por 5 goles a 0 en el Manciche de Trujillo esta tarde. Debut soñado para Roberto Mosquera que reemplazó a Brevo en el Banquillo Poeta y en su primer partido ya empieza a mostrar que este Vallejo peleará por meterse en las Copas Internacionales. El partido tuvo de todo, un primer tiempo con muchas situaciones, un tiro al travesaño de Bandiera asustaba al Arco Poeta a los 5 minutos del partido, luego vendría un penal a favor de la Vallejo que a los 11 minutos desperdiciaría Jairo Vélez, gran tapada del Pato Álvarez. Y miren todo lo que había pasado en tan solo 12 minutos de partido, con muchas emociones, con tiros al palo. Pero el concierto de Vallejo empezaba a los 25 porque Frank Isique pondría el 1 a 0 con un golazo, Isique toma un rebote tras un despeje de la defensa plurana, amaga y remata el ángulo de Pato Álvarez para poner el primero del partido. Así serían al descanso, aunque Grau pudo empatar en la última del primer tiempo por intermedio de Bandiera, pero falló su remate. A los 50 minutos penal para la Vallejo por mano de Mora y el pájaro Benítez ponía de penal el 2 a 0. A los 60 minutos vendría una pelota perdida en salida por parte de Grau, Noroña remata al palo y Jordi Ismena solo tiene que empujarla para poner el 3 a 0. Grau intentó reaccionar pero apareció Benítez nuevamente a los 77 para anotar su segundo gol en el partido con una media vuelta y ponía el 4 a 0 a favor de los trujillanos. Y finalmente a los 82 otra pelota perdida de Grau que Vallejo hace pagar caro, transición rápida de Quinteros para Mena que solo tiene que empujarla para poner el 5 a 0. Pero espectacular debut de Roberto Mosquera al mando del Poeta para volver a la victoria también luego de 6 partidos consecutivos sin ganar. Y cómo queda la tabla de posiciones del torneo clausura y habiéndose jugado 5 partidos. Bueno, en la parte alta parece que todo sigue igual. Cristales primero con 24, segundo la U con 22, tercero Huancayo con 21, cuarto Alianza con 20, quinto Garcilaso con 19, sexto Melgar con 19, séptimo ABT con 19, octavo Manucci con 15, noveno Bois con 15. En el otro lado de la tabla tenemos a Vallejo en el puesto 10 con 14, puesto 11 para Cienciano con 13, puesto 12 para U13 con 13, puesto 13 para Cusco con 13, puesto 14 para Binacional con 12, puesto 15 para Comercio con 12, puesto 16 para Cantolao con 10, puesto 17 para Suyana con 9, puesto 18 para Grau con 6 y último lugar de clausura municipal en el puesto 19 con 3 unidades. Y ahora vamos con la tabla acumulada, Alianza Lima sigue primero con 62, segundo Cristal con 59, tercero la U con 56, cuarto Huancayo con 48, hasta ahí los que van a la Copa Libertadores, puesto 5 para Cusco FC con 45, puesto 6 para Garcilaso con 44, puesto 7 para Melgar con 44, puesto 8 para Manucci con 42, hasta ahí van a la Copa Sudamericana, puesto 9 Vallejo a un punto de la Copa Sudamericana. Bien ahí ese triunfo, miren hasta dónde lo ha llevado a la Vallejo, puesto 10 para ET de Tarma con 40, puesto 11 para Cienciano con 37, puesto 12 para UTC con 34, puesto 13 para Boyce con 33, puesto 14 para Grau con 32, puesto 15 para Suyana con 32, puesto 16 para Comercio con 31 y aquí los que descenderían, puesto 17 para Binacional con 30, puesto 18 para Municipal con 22 y último lugar Cantolao con 19 puntos, ese sí me parece un candidato serio a descender. Así que bueno, hemos visto cómo va la tabla hasta el momento luego de los 5 partidos jugados de esta fecha número 12 de nuestra poderosísima Liga 1 Betson, todavía queda el Cantolao de Olianza Lima, Cienciano Melgar, Boyce contra Cristal y el Universitario Municipal que se va a jugar entre el 9 y 10 de septiembre, o sea en la próxima semana después del partido entre Perú y Paraguay, así que estaremos pendientes de esos partidos para comentarlos aquí en el Jardín del Gol.